No es solo una lata o una botella. No es solo un río o un camino. Es todo lo que nos rodea lo que contaminas. Porque la naturaleza siempre te devuelve lo que le das. No arrojes basura en los lugares que visitas. Una campaña del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.